De manos y de palabras es lo que surgió a partir de esta iniciativa de un grupo de mujeres que hoy encontraron a partir del tejido una salida laboral y aquí las tengo algunas de ellas, gracias por venir. Bueno, las presento una por una, Marta Chaparro viene directamente desde Punilla, Huerta Grande, Mara Hugo de Villa Jardino, gracias por venir, Cristina Guzmán de Villa Jardino también y a Diana Tello de Huerta Grande. Bueno, cuando se encuentran con esta producción, con estos trabajos ya listos, ya concretados y que se pueden ofrecer al otro cuando se venden, ¿cómo se sienten? Porque hay todo un trabajo, hay toda una historia detrás de cada uno de esos productos. Bueno, yo me siento muy gratificante poder hacer todas estas cosas que nacen del alma. Es muy lindo el tejido, tejer. Nace del alma y en tu caso me comentaste que no sabías ni tejer y te sumaste a esta iniciativa, ¿cómo fue? Nada, porque mi mamá silla y lava y un día me llamó y me dijo, bueno, Mara, ¿querés una rueca? No sé, le dije, pero bueno, ahí aprendí. En realidad con el apoyo de los técnicos del INTI también y con muchos cursos, aprendí todo. ¿Cuál es la importancia de estar organizadas? Porque seguramente entre este grupo amplio, 20 mujeres, la organización o el orden, no me lo imagino mucho, ¿no? ¿Cuál fue la persona o el disparador que dijo, bueno, podemos organizarnos y podemos ir más allá de esto que es tan solo una pasión? Bueno, en realidad fue un proyecto que fue también apuntalado por el INTI, entonces había técnicos del INTI que se fueron reuniendo, hubo un grupo fundador que en el video se ve que es una de las más viejas que está ahí en el video. Bueno, ella es una también de las fundadoras, del grupo que fue fundando el proyecto, ¿no? ¿Qué era? El proyecto era utilizar la lana que se tiraba, el vellón que se tiraba. ¿Que se tiraba? Sí, se utilizaba para rellenar los caminos, no había un valor, entonces, porque la lana también era muy rústica, bueno, a raíz del proyecto este que se inicia de las hilanderas, también se va capacitando los productores laneros de la zona y ellos también van mejorando las ovejas y después se manda a lavar el vellón y una vez que el vellón vuelve lavado, trae un plus, porque va lavado y peinado, entonces al aislarlo nosotros no es la lana rústica que viene por ahí del norte, que te pica cuando te la pones, bueno, esta lana tiene la capacidad de ser suavecita, ¿no? Es decir, del vellón que se tiraba a un microemprendimiento que hoy tiene una marca, de manos y de palabras. Sí, es una marca que tenemos registrada, somos una marca colectiva, lo cual nos llevó todo un proceso de patentamiento de la marca para poder establecerla y, bueno, de manos y de palabras tiene un sentido, no es un título nada más. ¿Cuál es ese sentido? Es de manos que trabajan y de palabras que se comprometen, es decir, es eso, es el ejercicio, digamos, del oficio, de ser hilandera, de ser tejedora, para atrás de eso hay todo un patrimonio cultural que uno, no solo es, el económico, bien, nos sirvió, fue en un momento muy particular de la Argentina y eso, bueno, nos tuvo un rédito económico que era muy necesario para el momento, pero también tiene una cuestión de rescate, de patrimonio, de prácticas que se van olvidando y, bueno, y de palabra comprometida porque trabajamos en grupo, donde todo se consulta, se propone, bueno, no es, tampoco es tan idílico y tan así, ¿no? Claro, me imagino. Todas mujeres, pero bueno, siempre arribamos a soluciones y siempre pensando en el bien común, digamos. Me imagino que un equipo de trabajo en el cual priman las relaciones también, además, si le trabajó, imagino que se ha gestado a amistades, se ha generado vínculos especiales que van más allá de lo que se produce, ¿no? Sí, hay una cuestión como de vínculo de familia, hemos visto crecer nuestros hijos, hoy veníamos hablando en el camino con Mara, que tenemos hijos de la misma edad, bueno, que los hemos visto, que nos acordamos, ay, tuvieron varicela todos juntos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, han crecido nietos ya. Sí. Claro. Bueno, lo que me comentaron recién es que si bien la marca es una marca colectiva, es de todas ustedes, cada una, desde su lugar, decide cómo montar el negocio y cómo ofrecer esos productos. ¿Cómo es aproximadamente la realidad comercial en ese sentido? En tu caso, un lugarcito de tu casa. Bueno, en mi caso, sí, yo tengo en mi casa el lugar de venta y, bueno, los productos los hago yo. Y también vendo de mis compañeras. Es decir, lo tuyo es perfecto. Sí. Lo producís, un lugarcito de Envidi y a venderlo. Y a venderlo. ¿En tu caso? En mi caso, tenía negocio con mi mamá, que fue una de las iniciadoras. Y, bueno, ella ahora cerró. Tengo, estoy vendiendo en otro lugar que es una agrupación de artesanos en Villa Yardina. Y también vendo el por mayor. Incluso a Europa ha llegado. Fuimos a un desfile en Francia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué parte de Francia? Ah, qué. Ay, qué fueron las prendas solamente. Es que fueron las prendas, nos fuimos, no nos llevamos. No logramos ni. ¿Qué devolución tuvieron, no? Porque la lana. No, gustó mucho. La lana es un trabajo particular y que no se puede encontrar en muchos lugares. También estuvimos en Tecnópolis. En Tecnópolis. Sí. En Mercado Popular. Y un servicio. Que nos invitaron a través de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, buenísimo que los organismos públicos, ya sea INSS, ya sea Desarrollo Social de la Nación, impulsen y apoyen este tipo de actividades. Es porque de alguna manera les dan un marco de orden, de objetivos a ir cumpliendo. Y en su caso, ¿dónde vende estos productos? ¿Dónde vendo? Bueno, yo empecé hilando también. Pero después descubrí que era más productiva tejiendo. Entonces yo consumo las lanas que hila mi compañera. Yo también hilo, a veces hilo cuando tengo el tiempo y me da. Y en realidad yo voy a ferias. Yo salgo a ferias. Entonces, bueno, puedo ir en las vacaciones de julio, voy a Paraná, entre ríos. Y no, en feriar también expongo. Es inevitable no ver las manos. No para usted, no para. Está con este movimiento, me da la sensación que es el gesto del tejido. Sí, yo tengo todo el tiempo. Inconscientemente lo tiene en su lado. Todo el tiempo tengo. Sí, en todo momento. En su caso, ¿cómo es la exposición y la comercialización? No, yo hilo, yo soy la que tiño, hago color. A mí me gusta el diseño del hilado con el color. Y hago mis productos. Y tengo negocios donde dejo en consignación y otros que vendo al por mayor. Perfecto. Bueno, a todas las felicito por esta iniciativa. Las felicito por esta marca que me encanta. De manos y de palabras, imagino, en redes sociales. Sí. Tenemos un... En Facebook estamos, de manos y de palabras. Buenísimo. Somos de manos y de palabras para encargar estas producciones que son maravillosas. Son calentitas para comprarlas ahora, guardarlas y usarlas el invierno que viene, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias y que sigan creciendo. Un gusto, gracias por el espacio. En esta comunidad de tejedoras. Gracias. Y seguimos en Bien de Córdoba luego de conocer esta historia, esta marca cordobesa. Que detrás de ella tiene mucha pasión, mucho compromiso y ganas de ofrecer producciones lindas. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!